La tarde con 20 minutos, estamos de vuelta Esta es su opinión en Radio San Borja Preparen sus teléfonos, porque en breve abrimos líneas 225-334-4224-2363 Ayer prometimos, Juan Carlos, comentar un poco lo que va a ser Hoy hay dos cambios importantes, ¿no? El gabinete por un lado, y la mesa directiva En cuanto al gabinete, creo que ya hoy en tu mala Nos ha dicho, por favor, no especulen Déjenme tranquilo Voy a armar, digamos, este Consejo de Ministros Y de ahí hablamos Pese a que me parece que la Constitución señala que El primer ministro junto al presidente es el que abre el gabinete Claro, pero primero tienen que nombrar el presidente al primer ministro Y luego reunirse y barajar nombres para armar de nuevo el gabinete Usualmente pasa todo junto, ¿no? Él viene en paquete porque lógicamente se habla primero con el personaje Se le pide, o no, se le pide en todo caso si quiere aceptar el cargo Y luego ahí, supuestamente, el presidente del Consejo de Ministros Nadine Heredia también ha dicho que no se debe estar especulando Toledo ha prometido, ha asegurado que no está pidiendo ningún ministerio para Perú posible Toledo ya se está yendo, creo, me parece, ¿no? Sí, pero el que sí ha puesto fecha y ha dicho que antes del 28 debería cambiarse el gabinete Es el presidente en ejercicio aún del Congreso, Daniel Aguatas He dicho que la elección es del presidente Pero creo que el 28 debe marcar la fecha para un nuevo ciclo El mismo 28 Así es Bueno, vamos a ver, recordábamos ahí con Juan Carlos también que Prácticamente el tema Conga ha sido el asunto más complicado del gobierno de Antomala Lamentablemente ha sido herencia, ¿no? Herencia Claro Fue un paquete de oliva interior ¿No? Este, como una bomba de tiempo, ¿no? Como una cáscara en el piso, ¿no? Una cáscara de plátano Un firmo, firmo y me voy Exactamente Primero cayó este Salomón Lerneritis por aparentemente no demostrar la autoridad Cuando recién, digamos, los conflictos sociales en el país Para este gobierno, quiero decir, eran extraños, ¿no? No se, no se, pues no se conocían, eran extraños Entonces Salomón Lerneritis quedó como una persona muy blanda, ¿no? Y para su cargo, aparentemente, a Antomala no le gustó Han pasado los meses, la situación no se ha resuelto Y prácticamente, creo yo, si Oscar Valdés sale, es precisamente por ese asunto, ¿no? Porque no hay un tema mayor en el gobierno Salvo la falta de comunicación Que haya, este, digamos, generado la salida de Oscar Valdés Que es un hecho, ¿no? Y va a ser el lastre que va a tener que cargar definitivamente El que viene El siguiente premio Y creo que, si no me equivoco, Antomala está Digamos, pensando en el sucesor de Oscar Valdés En base a Conga A Conga y a los conflictos sociales, básicamente, ¿no? Me imagino que será una persona que hable Que hable bastante Porque aquí se va a necesitar realmente mucho diálogo Mucha concertación también Y en paralelo creo que también está trabajando en la estrategia de acercarse A las provincias, al interior del país Tratando de solucionar a priori los otros conflictos sociales Que todavía están en latencia, ¿no? Todavía están latentes Ahora acaba de terminar Hace menos de una hora El Consejo de Ministros Descentralizados Moquegua Se han llegado a algunos acuerdos Como, por ejemplo, ejecutar Ya con plata que va a poner el gobierno central El estudio de factibilidad de Pasto Grande De la segunda etapa de Pasto Grande Que va a irrigar más o menos 5.000 hectáreas Va a abrir 5.000 hectáreas más a la del cultivo Y también va a incluir Beca 18 También el tema de Pensión 65 Es decir, algunos programas sociales Hay algunas promesas que está llevando al interior del país Tratando de aplacar de alguna manera Cualquier conflicto social que pueda surgir Y a mí me parece muy bueno, ¿no? Pero uno nuevamente se da con la realidad en la cara De que el proceso de descentralización Ha sido muy, muy, muy mal llevado Y hasta ahora no cuaja, ¿no? Parió mal, ¿no? O sea, desde el inicio se hizo mal Se superpuso las regiones a los gobiernos locales provinciales Se creó iguales regiones que departamentos Y eso no ha llevado... Pero cuando se propuso macro regiones tampoco Tampoco, este... Digamos, la gente lo aceptó Es extraño, y lo hemos comentado aquí con Max también Porque en el interior del país se habla mucho de la centralización limeña Cuando se le dan los recursos Pues no hay cuadros y no hay proyectos O sea, hay mucho dinero, pero no hay... Pues no hay ideas Entonces, al final pasa un tema como el de Conga O como el de Espinar Y recurren a papá gobierno y a quejarse, ¿no? Ante, este... Ante, ante Palacio Cuando en realidad creemos Y ya lo hemos comentado aquí, reitero con Max Yo creo que el interior del país tiene que ir y tocarle la puerta Y exigirle resultados a los presidentes regionales Que son los que tienen directamente injerencia en las obras Como esta, por ejemplo Qué bueno que el gobierno central realmente ponga dinero O que ayude en el asunto Pero los principales responsables son los presidentes regionales Sí, en eso estamos plenamente de acuerdo Pero no hay una gestión No hay El primer intento de regionalización que se hizo en el primer gobierno de Alan García Onde se crearon 12 regiones Se desactivó Se desactivó, sí Luego, en el gobierno de Toledo Creada ya las regiones como las conocemos actualmente Se trató de hacer ese junte, esa unión en macro regiones Pero el resultado en el referéndum en las propias regiones Hizo que esto fracasara, ¿no? Sí, bien Entonces, estamos en esa iniciativa Bueno, hay rivalidades entre las ciudades o las regiones Si quieren llamarlo de esa manera, ¿no? Y no se pudo lograr por eso las macro regiones Vamos a hablar en breve ya justamente con Max Charapaki Que está por aquí Vamos a comentar precisamente el tema de las regiones Él y yo hemos sido críticos en ese asunto Antes, damos la bienvenida a América Estrella Coordinadora de la Feria Agro Rural El Ministerio de Agricultura a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural Que es Agro Rural y la Unión Nacional de Mancomunidades Municipales de Perú Precisamente, ¿no? Hablando de descentralización Va a realizar una feria Del 20 al 22 de julio en la Viena de San Luis Van a estar por aquí productores agrícolas, agroindustriales y artesanales De los distritos de Huamanga, de Huanta, de San Miguel, de Cangallo, del Braia Importante Sin duda, Palinacochas, Lamar, entre otros Para, en fin, ofrecer productos como papas nativas Palta, quinoa, kiwicha, arberja, café En fin, tantos productos ¿Cómo le va? Café, cacao, ¿no? Que se producen ahí en el Braia Por supuesto ¿Qué tal, señora América? ¿Cómo le va? Hola, está muy buenas tardes a todos los oyentes Que escucha a esta emisora de San Borja Agradecemos la invitación Primeramente hace llegar el saludo del alcalde El alcalde de San Luis Que está ayudando, ¿no? Con, entiendo, con la Viena y con la fomentación Y la fomentación de, con la fomentación de este, de esta feria Así es, ¿no? Nosotros, el alcalde Ricardo Castro Asimismo también el ministro de Cultura Que va a ser Luis Minocho Con la inauguración de este evento Así es Y así mismo, ¿no? Pues nos invitamos a Púlco en general A visitar esta gran feria agropecuaria Ayacucho Denominado Ayacucho Corazón de San Luis ¿No? Donde estarán visitando productores De diferentes zonas de la región Ayacucho Donde presentaremos a Huanta, Huamanga Del Brae, Ayacuchas Y en esta feria vamos a tener los productos de agroindustria Agropecuaria Y el gran festival gastronómico De todo, va a haber de todo Entonces, ¿cuántas personas van a haber aquí? ¿Cuántos comerciantes? Un estimado Va a ser una feria muy grande Va a ser gratuita el ingreso ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué expectativas tienen? Así es Vamos a tener 130 productores Venidos de Ayacucho Y vamos a tener también lo que son los aliados Que es el paramón Va a estar presente con el azúcar a 2.20 el kilo El arroz extra de Lambayeque a 2.30 el kilo Esos son los productos aliados Que van a estar juntamente en Ayacucho Y, digamos, símbolos, ¿no? De cada zona En el caso del de Brae, por favor, América A nosotros no nos llamaba la atención No nos llamaba la atención Sabemos Juan Carlos lo ha comentado, ¿no? El tema del café, ¿no? El café El cacao Se producen ahí, ¿no? En esa zona Y de altísima calidad Claro Lógicamente son cultivos alternativos además, ¿no? Porque hay mucho narcotráfico Y es muy bueno recibir a productores aquí del Brae Ellos vienen con estos productos Y con algunos más Cuéntanos Así es Ellos, este, como Ministerio de Cultura Hemos apoyado lo que es también En el apoyo de cultivo En la irrigación En los canales de productación También Se van a ir apoyando Y un poco, pues, incentivando también En lo que es la producción y mercado Que justamente ahora vamos a estar en el mercado Hoy estarán presentes el cacao Y el café, ¿no? Que son los productos estrellas de Ayacucho Ajá Bueno, ¿y qué más va a haber aparte de esto? Sé que va a haber un festival gastronómico ¿Ah? Se van a degustar algunos platos típicos Como la puca, ¿ah? La puca picante El mondongo, ¿ah? Cuy, chacao Chacao, así es Tantos, este, productos ¿Qué más se va, por ejemplo? Cuéntanos, América Vamos a ver también Lo que son en la industria Tenemos el panchapla Ajá La guagua original Muchos dicen a veces Uy, pero la guagua Tiene un... Un escondido dentro de la guagua Para que sea por la guaguita sentada Así es Es un palito Pero esa es la original guagua Que aún no debe presente ¿Habla usted de tanta guagua? Así es, la guagua Guagua ayacuchana Luego tenemos el pan chapla, ¿no? Que ese es el pan Hecho en horno piso Ah Naturalmente Que dura pues tres días Que la población Pues ahora es el momento De consumir el pan Pancito agradable, ¿no? Esto va a ser el fin de semana ¿El acceso es libre? ¿Se paga entrada? ¿De qué hora a qué hora Van a estar en la videna Como para que la gente Los pueda visitar? Claro Va a ser tres días Empezamos el día de mañana Viernes 20, 21 y 22 La entrada es libre Para todos Y invitamos a todas las familias Que visiten a esta fecha ¿Desde qué hora? Desde las nueve de la mañana A seis de la tarde Donde se presentarán Entonces se puede ir ahí No solamente a comprar Sino también a almorzar A pasar un rato familiar Tengo entendido que también Hay actividades artísticas también Va a haber shows artísticos Hay fiestas Y vienen artesanos también No solamente productores O sea, va a haber de todo Vamos a tener de todo De la industria, agropecuaria Va a haber artesanos Gastronomía Y vamos a tener todas las bebidas Las chichas de foro Vamos a tener las chichas de semillas Vamos a tener el vino de sauco Mermeladas de sauco O sea, va a haber un entidades Apoyemos, ¿no? Ayacucho Apoyemos, ¿no? Ayacucho en el corazón de San Luis Promoviendo la inclusión Y descentralización productiva Vayan a la videna Este fin de semana Aprovechen los precios, ¿no? Como el arroz a $2.50 La azúcar a $2.20 Carne, también va a haber carne Va a ser una fiesta Pueden ir en familia además Y conocer un poco más De la cultura, ¿no? Ayacucho Ayacucho Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!